¡Ganan los pares! 5 puntos a los pares, por favor, los aros, llevadlos allí al principio, venga, 6 a cada pica, venga, rápido, venga, volvemos rápido, cada uno a su sitio, nos sentamos en el suelo. Venga, sentado en el suelo, sentado en el suelo, pirata. ¡Gan! 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 No cambie. Pablo, no cambies el marcador. Si es imposible que haya ganado ningún equipo cuando estos dos del centro han salido por donde han querido. Bien. Volver cada pareja a donde estaba. Es que... No, vamos a ver. Es imposible porque Javier y Alberto, que cada uno es de un equipo... Ah, bueno, eso ya es otra cosa. No. Solamente cuando yo diga... Cuando es el equipo solamente es punto y volvéis a vuestro sitio. Pero aquí no ha ganado nadie porque Javier y Alberto han hecho algo extraño. Os podéis sentar. Venga, sentaros. Tren. 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 ¡Bien! 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 Volver a vuestro sitio. Vamos a ver. ¿Sabéis la diferencia entre cogíos y sueltos, No? Pues ir más despacio. Si la cuestión era, no he dicho, tenéis que llegar antes que los otros, pero es que los dos equipos habéis soltado. Por favor, recordad que está lesionado varios. Sentado al suelo. Para que vayáis más despacio. Venga, sentado. Venga, avalado. Vamos, rápido. ¡Tren! ¡Venga, avalado! ¡Venga, avalado! Vale, cinco puntos a los pares. Vale, vamos a ver, vamos a ver, de verdad que tengo escrita la opción cadena, sois unos visionarios los impares, tengo escrita la opción cadena pero no la iba a poner, trenecito, no cadena y no os soltéis, al final es los que menos se han soltado porque es que vaya. Venga, cada uno a su sitio, sentado, hace un segundo, luego veis. ¡Venga, cada uno a su sitio, sentado, 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 Pues 5 puntos. Vale, no, sí, vamos a cortar ya. En un momentillo, pero sí. ¿Quién estaba contigo? Vale, vale. Venga, os sentáis. Os sentáis en el sitio, venga, sentaros. Donde os tocará, venga. Los que han puntuado vuelven al inicio. Los que han puntuado vuelven al inicio. Ya, ahora lo he visto. Venga, pero sentaros ya, venga, rápido. Ahora me explotan las neuronas, ahora es todo lo contrario. ¿Que te has cambiado de bando? Ahí ya le explotan, cámbiate, que es que no lo superas. Que se vayan bien para allá. Eso le he dicho, eso le he dicho. ¿Qué? Que se vayan al revés. Pero es que ya quiero sentar. ¡Venga, venga, venga, venga! Venga, venga, atento. Atento. ¡Venga, rápido, volvemos! ¡Rápido, volvemos! ¡Vamos a hacer esta final que valga 16 puntos! ¿Para qué? Para darle opción a los impares a que ganen. ¡Sentado! Así es que voy a decir una cosa grupal que va a ser ¡Tren! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!